Asumimos esta Dirección Regional de Salud con el espíritu de servicio de siempre, apegado a la defensa de la salud de nuestro pueblo en los actuales momentos y en las actuales circunstancias. En un momento de pandemia que afecta de manera sensible al sistema de salud mundial, nacional y regional, nuestro eje principal de trabajo está dirigido a la aplicación de medidas y acciones que contribuyan a la reducción del contagio. Trabajar de cerca con el Colegio Médico Dominicano, con nuestras enfermeras, con nuestro bioanalista y todo el sector salud. Las organizaciones locales y comunitarias, para que tal y como lo ha señalado nuestro presidente, entre todos y todas, enfrentemos la actitud de esa crisis que nos afecta. Pediremos a nuestro gobierno, en lo que confiere al próximo presupuesto del sector salud, para que sea de mayor calidad y cobertura, y saquemos así lo que es la salud de nuestra región y del país. ¡Gracias! 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 Gracias.